Nos encontramos con el señor Iván Jason Lee, representante de la Oficina Económica Cultural de Taipei, en la ceremonia de firma de contrato de la telenovela taiwanesa El Nuevo Mundo. ¿Cómo está, señor embajador? Muy bien, gracias por venir. Gracias por la presencia de este acto pequeño, pero muy significativo, para firmar este contrato con Willux Televisión, también es un lanzamiento de esta telenovela. La verdad, esta telenovela ya es la cuarta telenovela que acá, Taiwán, transmitimos en Telú. Y sobre esta telenovela se presentan muchas cosas, cultura, y también hay un tema de proteger el medio ambiente, que da una idea para buscar equilibrio entre la economía, desarrollo de economía y el medio ambiente. Es una telenovela interesante y los protagonistas son jóvenes, estrellas brillantes. Ojalá que acá la gente le va a gustar. ¿Cuántos capítulos son? Totalmente tenemos 24 capítulos en esta telenovela. ¿Y cuándo comienza? ¿A partir de qué fecha? Comienza el 21 de este mes, de enero, ¿no? Su tiempo en Willux es 17.45. Perfecto. Muchas gracias, señor. Gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego.